La red de veedurías ha venido haciendo un acompañamiento y un seguimiento a este proceso y hay unos hallazgos realmente escabrosos. De hecho, se trata en particular, entre otros, pero fundamentalmente, lo relacionado con el candidato Joaquín José Vives, conocido como JJ Vives, aspirante a la Registraduría, al Registrador Nacional del Estado Civil, a conducir el máximo estamento en materia de vigilancia electoral y hemos encontrado unos hallazgos realmente escabrosos. ¿Cuáles son esos hallazgos? Se trata de, en primer lugar, haber confirmado que es el pariente, mejor puñado, del reconocido y condenado narcotraficante, el mono Abello. Él mismo me lo confirmó de manera telefónica y hay la certeza de ese parentesco, a su vez, como la confesión o aceptación por el propio JJ Vives de la administración o manejo de algunos bienes de este capo de la mafia por parte del señor JJ Vives. Suma a lo anterior la circunstancia de haber concurrido en dos certámenes electorales precedentes, es decir, en las elecciones de 2015 a la gobernación del departamento de Magdalena y muy recientemente como precandidato a estos comicios electorales para la alcaldía de Santa Marta por un mismo partido político, lo cual impide la independencia o imparcialidad o rompe la norma de equidad ética frente al manejo de la Registraduría Nacional. ¿Pero el hecho de que él sea puñado del mono Abello lo vincula con el narcotráfico? Hay nexos claros en términos aceptados por él, en términos de la administración de bienes y actividades empresariales del mono Abello. Dudamos inclusive de la existencia de visa para poder acceder al territorio de los Estados Unidos si le hubiera sido suspendida o cancelada. Le hemos solicitado reiteradamente que le exhiba, porque y cuente su historial migratorio toda vez que para... ¿La visa es una condición ética para acceder a cualquier cargo nacional que tenga relación con organismos internacionales, particularmente de orden electoral y más la OE? Disculpeme señor, termino, disculpeme, termino la respuesta. Con mucho gusto yo le contigo, sí, pero déjeme terminar, sí, yo le estoy pidiendo el favor que me permita terminar la respuesta y le... No, yo le estoy hablando... Perdóneme, perdóneme, no sé, ¿cuál es su pregunta concreta? Que si es necesario, es requisito, tiene cual tener visa americana para poder acceder a un cargo público en Colombia. Es necesario para cumplir las funciones propias de un cargo que se relacione... Pero señor, déjeme hablar, si usted no quiere... No, si no me deja hablar, no, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Déjeme terminar mi respuesta y yo con mucho gusto les contigo. Listo, yo también represento una parte de la ciudadanía. Yo le pregunto una cosa, si una hermana mía tuvo relaciones extramatrimoniales o matrimoniales con Hernán Geraldo, ¿yo soy también paramilitar? Mire, yo lo único que estoy diciendo es que para ejercer las funciones de Registrador Nacional del Estado Civil por compromisos con la OEA se tiene que acudir a sesiones y reuniones permanentes con estamentos encargados de la vigilancia democrática en los Estados Unidos. Luego, para cumplir esas funciones se requiere tener visa, porque si no, no las podría comprar. No es un requisito legal, no es un requisito legal, es un requisito más importante... Perdóneme, 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 pero perdóneme, es más que un impedimento, perdóneme. Sí, nosotros denunciamos al presidente Samper, pero él no tenía que cumplir funciones obligatorias en los Estados Unidos, como sí lo tiene el Registrador.